¡Gracias! 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 Pienso que ellos tuvieron la iniciativa al comienzo del partido Por ahí nos hicieron un gol de entrada Ya arrancamos perdiendo 1 a 0 Pero después pienso que Durante el primer tiempo y el segundo fuimos los que buscamos de gran parte en los dos tiempos y pudimos conseguir el gol justo al último. Se complicó de entrada el partido con el gol al minuto y no pudimos traer por lo menos un empate que nos hubiese servido por los resultados que se dieron. Pero bueno, es importante que no se fue tan mal, que se perdió dejando todo en la cancha, pero bueno, ahora hay que seguir trabajando para el primer partido.